Hola a todos jóvenes, el día de hoy llegamos en la noche, o bueno en el atardecer, para... ¿Para qué Génaro? Para grabar el video de esta casa En la noche En la noche, tarde noche Tarde noche, exactamente Hola jóvenes Hola a todos jóvenes El día de hoy, así, el día de hoy les presentamos la Casa de Blanca de noche, así Bueno, el día de hoy les voy a presentar a mi mamá Hola, buenas tardes a todos Mamá, pues ya llegaste Esta es la Casa de Blanca Está muy, muy preciosa Saluda Génaro, hola a todos Pero acá mira, saluda Hola a todos jóvenes Estamos en la Casa de Blanca grabando un video Excelente Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Casa de Blanca para grabar el video nocturno Hola Les presento a Blanca y les presento a mi mamá La señora Judith Hola, mucho gusto a todos Judith Paredes, porque luego no creen que me haya apellido Cota Paredes Es legal Es legal, no es un nombre artístico jóvenes Era predestinado Muy bien, pues estamos listos para que Blanca encienda las luces de su nuevo hogar Ya llegaron las plantas, como pueden ver Qué bonitas, ¿verdad? Las plantas de que hermosas Me encantan tus plantas, Blanca Muchas gracias Muchas gracias, qué bonitas las personas que las hicieron posible Arca, Arca Tierra Arca Tierra Sí, desde Xochimilco Guau, Abraham, qué padre, qué bonito Está lleno de manos de toda la República Sí, de toda la República Exacto, es cierto Internacional por la pintura Internacional, sí, la pintura viene desde Estados Unidos Guau A través de La Paz Un distribuidor de La Paz Vende pinturas de Estados Unidos PPG Paints Ajá Y él mandó las pinturas Ajá Qué hermosas Gracias a toda esa gente generosa, ¿eh? Que Dios les multiplique Que Dios les multiplique Que Dios les bendiga en sus negocios y en sus vidas ¿Sí? Sí ¿Quieres que la pinta de aquí afuera iban entrando? Sí, yo creo que sí Yo creo que Poco a poco, es cierto Poco a poco Primero las de afuera Lo es el buen Greg En inglés, Greg, en inglés Hello, everyone Todos los que nos ven desde Estados Unidos Sí, se fue la luz Es para ir por secciones Sí, sí, sí Se prende todo Yo creo que éstas se prenden más acá, ¿no, Blanca? ¿Por aquí? ¿Estoy no encienden? No Ah, yo quería ver las éstas Y ésta de acá tampoco, ¿verdad? Porque a ésta sí le falta el cable Ah Entonces, ni modo Vamos a tener que volver Sí Es que éstas son las que le van a dar mucha vista a la fachada A la fachada Ajá, porque se van a ver los reflejos Sí Entonces, pues vamos a ver las de adentro Sí Entonces, no están Esa no enciende nada Enciende las de adentro Ah, mira, qué bonitas Estas las de cien a patrocinó la Esta es Calux 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 es la marca Mira, qué bonitas Guau, apatapatías Guau, apatapatías Guau, apatapatías Oh, mira Ay, qué bonitas Mira, guau, qué bonitas Los delitos Sí Guau, yo quiero Me gustaron mucho porque nomás es hacia un lado Es que me encantan Son como antorchitas Sí, están bien, guau, apatapatías Mira, qué bonitas Ah Calux 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 Guau Muchas gracias Guau, yo ya quiero construir otra casa Ja, ja, ja Ya quiero para llamar a estos A estos Están bien Están bien Están bien Están bien Están graciosos Mira, qué bonitas Mira Qué padre Guau Es parrilla de inducción y de gas Sí Mira, qué padre ¿Qué es la inducción? Eléctrica Sí, sí, sí Es eléctrica Calienta por inducción térmica Como magnetos Como imanes Que se unen al metal Y ya te calienta Pero lo interesante es que si lo tocas No te va a quemar O sea, transmite un calor Solamente a través del metal Ah, o sea Es mucho más seguro que este Para los niños, sí 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 Qué bonito Y acá está ¿Qué es? Ese es el cuarto de lavado El cuarto de lavado Ah, dale Guau Ay, yo ya quiero verla Ja, ja Ya la quiero ver aquí A ella ya sentada Sí, pues ya podría Casi, casi ¿Cuándo te piensas Venir la casita? Víjame Ja, ja Oh, qué interesante Cuánta la regadera Cuánta la bomba aeroneumática Cuánta el gas Escalentador de gas De igual El parque de gas El parque de gas El parque de gas El boiler Y en la manera No, pero es para eso Es lo que tienes que ver Sí, pero no puedo ver Sí, sí, sí No Es que no me traje otra batería Para la cámara Más me traje una Sí Ya, eso es de plomería Casi, casi Sí Toda la electricidad Ya quedó Ajá Nada más el agua Ah, claro El agua Ajá Mira, vamos A ver Para que la conozcas ¿Apámoslo que se da arriba? Sí ¿Esto es el baño? Tiene un baño en planta baja ¿Ya tiene luz? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Ya tiene de tener? Ya tiene luz También Mira, qué padre Y su regadera Su regadera Su extractor Medio poco Medio ¿Completo? Completo Sí, nomás que no tiene taza No, no, no No va a tener taza ¿No? No ¿Aquí tiene esto? ¿Esta es una recámara? Ajá Nada A ver Está chida Esta es una recámara Bueno, no está tan espacioso Como yo creía Pero sí es espacioso ¿Sí cabes? Van, pero es que tiene que tener agarraderas Son push Ah, son push Oh ¿Todas atran? Sí No, esa Esta es una especial Esta es Ah, ok Que ya no es presión Falla un poco Sí, pero la arreglan Sí, lo van a arreglar Y si no, no es recomendable ponerles el cuñadocito de maderita Pero es que el sistema es push Es push Ajá Ajá Y para cerrar nada más se empujan Ajá Y la otra vez lo vuelves a aplastar Ah, ok Y ya lo voy a hacer para así Sí, ese es el que está fallando Sí, sí, sí Ajá Ok Y aquí es una también Esta es la recámara de su hijo Sí Sí Vamos, vamos Está muy bonito Todo el mundo ¿Podemos hacer el segundo piso? Sí Sí Ajá Ajá ¿Qué te gusta? Sí 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 Adelante, adelante Está muy bien Ah, estrella Ya quiero subir el segundo piso ¿Esta se aprende? Ya Ah, muy bien No hace falta más luz Suficiente, ¿verdad? Es una luz como muy atmosférica Oh ¿Este cuarto? Claro Sí, estoy de acuerdo Se vuelve con que no lo se mueve Ajá Como en una cuevita Ajá Tiene como el mismo carácter Carácter de la que tiene en el día Ajá O cuando se va al café Ajá Se pone cafecita, ¿verdad? Es cierto Y todas estas se encienden Todas La luz ya quedó Muy bien No No, no tiene Esparta Ajá Esta nomás tiene aquí Sí Pero está bien, ¿verdad? Sí Está en paz Está en paz Está en paz Y esta tiene Las recámaras tienen de dos Fíjate, por eso Bueno, ¿cómo se ve cuando nomás la pones así? Pues también se ve bien, ¿eh? Sí Solamente así También se ve bien Sí Es lo interesante, ¿sabes? Cuando ya le pones otra No sé si la necesitas No, queda así perfecto Con esta le sigue al mismo carácter a toda la Te queda bien a gusto, ¿verdad? Queda rico para descansar Para Una vez le pregunté a un cliente de la casa bonsai Que le puse a él, creo que tres de muro Y una de techo o algo así Y me dijo Con, o sea, yo le quitaba las dos de la cabecera Porque le puse dos en la cabecera Y otra de respaldo Ah, ya Me decía, yo le quito las dos de la cabecera Le dejo la del respaldo Y no sé qué O sea, le quitaba dos De todas las que yo le puse Es que sí, es normal De repente Es que sí vas a trabajar Sí vas a trabajar Pero para descansar No está perfecto Estás bien a gusto con esta Sí Y vas a sacar Para Un ambiente muy Muy rico aquí De descanso Y nada más una luz indirecta Sí, y es que todas estas Las puedes complementar siempre Con lámparas de muro Le pones una lámpara en el muro Para leer Y ya No necesitas más Exacto Sí, sí, sí Está perfecto ¿Qué tal esta, eh? Esta vista está bien bonita Y ahorita con la luz así azul Saliéndole de ahí Está bien bonito Sí está bonita Sí, está bonita Sí, está bonita Excelente Y mira, se puede ver Acá el jardín Muy bonito Ah, ¿qué tal? La recámara principal Quedó muy bien Sí Quedó muy bien Sí, esta quedó súper amplia Mira, por aquí Mira, bueno Quedó muy bonito, ¿eh? Mira, aquí vino Cuando fútbol Muy bonito Aquí le pusimos esta De protección Ajá, sí Esta por aquí sí Es protección Y fíjate Tenemos donador De las persianas Entonces ya toda la herrería No la vas a ver de adentro Y de afuera Ves la ventana Sí Entonces la herrería Estamos tratando De que se oculte, pues Sí Con la persiana Sí, la persiana Ya no te va a dejar Verla mucho Ajá Y va a estar seguro Y fíjate Esta todos Tienen vestidores Sí Mi hijo estaba pensando Que aquí se le pueden Ponar a ellos Que se le pueden Está por acá, ¿no? Ahí está Ahí está Me gusta Yo también Es muy agradable, ¿no? Se siente Se siente Que te deja tocarlo, ¿no? Sí, no como las otras Están bien Están bien Están bien Ajá Sí Porque cierre Está muy así Gris Ajá Ahí está Eso nos donó Una empresa De Ciudad de México Que se llama Cocina Cever Cocina Cever Ajá Qué bonito Me encantan Están bien bonitos, ¿no? Sí, prácticos Son súper prácticos Económicos, ¿eh? Sí, económicos Yo dijimos que no había agua Y sí hay No, no, no No le abras No le abras No le abras ¿A dónde se va el agua Que le abras aquí? A la del lado Ah, ok Es que no sé qué pasó Que Todavía Como no tiene llaves abajo Se habla Tiene que venir todavía Sí 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 Ahí viene ya Esta semana vino Dos veces, ¿verdad? Sí O tres, ahí está ¿Ya? Sí, muy bueno En mi casa Sí, no, de verdad Sí, pero realmente Yo estaba buena todo Pero tuve probando todo Cuando esté terminando Sí Le comenté ya La regadera Y ya cuando me voy ahorita Lo del agua Hasta que ya no Me diga que ya Es igual que tú Mira qué bonita esta luz Se siente como ajijic, ¿verdad? Son primas ¿Vale? Lo tiene aire Aire no Pues ves fresco Tío, se ve así las luces se ven al revés Ajá, al revés Ajá, con la... En esta forma las luces se ven al revés A mí me gusta más así a ti Pues sí, pero me da el poco como si la casa está al revés Ajá, sí Es como cuando tienes... ¿Te acuerdas antes? Cuando tú ves la... O lees los libros o ves las películas medievales Antes no había electricidad ¿Sabes cómo iluminaban sus casas? Sí, con antorchas Ajá, entonces es como si fuera la antorcha El fuego dando hacia arriba ¿De qué arreglos es? ¿Tú crees que el aire hace la unidad? Pero con lámparas Sí da... Sí da tono de como si estás en inglés Ajá, ajá Y si ve la cantidad de piso Se crea mucho más al revés Claro Me gusta que no haya ninguna lámpara aquí en el techo Sí, porque si hay lámparas en el techo Es más brillante Es más brillante Ahí también se ve más chido las lámparas que son blancas y no así bien amarillas Eso puede ser también No ha entrado el agua, nada Ahorita llovió y no entró A ver, vamos a ver el jardín A ver qué tanto dicen acá Sí, sí, sí Ahí va el color de la mañana Sí, me encanta Qué bonita, ¿verdad? Y se siente un... Se siente un... Aparte, ¿sabes de qué? Qué bonito porque se siente el calor Y se siente una buena energía De las personas que te ayudaron ¿Verdad? Qué bonito Qué bonito, se siente, se siente el espíritu Muy bonito Sí, la verdad se siente... Y de la buena voluntad Cuando voltees es alguien que ayudó Sí, que ayudó Desde el piso Así es Closets Todo Los muros Gracias Los muros donaron Es un material de panel No es block Es un panel de poliestireno Con acero, con malla ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Ajá Y fíjate, los muros están bien duros No lo sientes Ni te das cuenta que es ese material Y cuando hay un terremoto y cosas de esas que no, no lo sigue Pero creo que es seguro que para... Sí, es un material demasiado seguro Pero además lo mezclamos con estructura O sea, ellos normalmente lo hacen casi con puro de su material Nosotros no, nosotros le metimos estructura Sí, en la estructura Hasta que vino el estructurista Ajá, ¿te acuerdas? Sí Muchas gracias por lo que me gustó Sí 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 La onda rebota con el mueble Y ya no sigue rebotando Ajá Entonces cuando ya haya una cama aquí Ya no va a haber eco Sí Sí Ay, qué padre Punto para comentar Porque están los, los lavamos flotantes Y están, se sienten firmes Se sienten firmes De verdad, la luz está Pues sí puede ser A ver, está aquí Pero fíjate Molesta más ¿Te fijas? Es que por eso me encantó eso Ajá Y mira, y si la pones hacia arriba Ajá Fíjate A ver Si la giras Mira ahí Así me gusta más Porque rebota un poco más Sí, sí, sí Entonces se siente un poquito más atmosférico Ajá Lo que les estaba platicando a mi tío Cuando, cuando los ángeles están así Se siente Ay, sí, me encanta Ya, 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 ya Casi lo estoy deconando Casi, casi quiero más Ya, sí Lo que les estaba diciendo a mi tío Es que cuando están así las lámparas Se ve el tono de que está el revés Ah, sí Es verdad Es verdad, amigo Pero qué bonita, ¿verdad? Te gusta, amor Él quiere ser arquitecto también Wow Quería venir a la hoja Él creyó que era hoja Por eso trae botas Por eso trae botas Sí, sí Y chaleco Para que lo vean Él quiere ser arquitecto Sí, él quiere ser arquitecto Por lo pronto es el arquitecto más pequeño del canal Eso sí Él quiere ser arquitecto ¿Te gusta mucho, verdad, hijo, la obra? Le encanta que vean el mismo casco Le dije No, hijo No, hijo No, hijo No, no, no Porque ya no hay hoja Sí Si hubiera Si hubiera Una hoja bonita Sí Si hubiera Una hoja Sí Pero no se salió Ahí va Y qué opinas de las puertas blancas, mamá Me encanta Son como las de la casa Y ella ¿Verdad? Además, antes se hizo como las de la casa Son del mismo material, ¿no, tío? Sí, 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 sí Y suenan muy bien cuando tocan Muy padre también También donación Las puertas las donó Una empresa que se llama GDL Propiedades GDL Propiedades Toda la puerta Ya quiero gozo Ya quiero gozo Mira Son dos monas de puertas Este es con el de almarco por fuera Ajá Y abajo está el marco de ti Mira Guau, qué preciosa Fíjate, ahorita voy a ver las de abajo Para que vean las diferencias Sí, sí, ya veo Pero fíjate por qué es Porque en estas El zoclo está por fuera Por fuera Y para que se alineara con la puerta Se alineó Se alineó Y abajo El zoclo está por dentro Porque este es Covintec Y el Covintec era más difícil Cortarle Porque tiene el armado El acero Pues entonces era más difícil Y abajo Y abajo es Ese enjarre Es un detalle Sí, es un detalle Pero que te hace Te hace la armonía Y fue incluso su arte Sí, sí Te hace la armonía Es muy bonito Se ve precioso Sí Porque ahí está precioso también Y su baño ya lo viste Ay, qué bonito Blanca, ve qué bonito Ay, qué bonito Te quedó muy bonito Te vamos a poner ahí un espejo Blanca Ah, sí Falta un espejo ahí Sí Ahí está bien padre Y los vestidores Aquí está bien padre También Mira Blanca Zapatito Ropa Todo bien doradito Este es de Acavitare Los que armaron los clósetes Llegaron también el piso Ah, mira Y a qué empresa Acavitare Acavitare Ajá Ah, Acavitare Sí, sí, sí Que construye precioso Acavitare Sí, sí, sí Guau, mira qué interesante El arquitecto Petrasia Me encanta Sí Qué bonito Ay, ellos tienen una calidad bien bella Bueno, que basta más Mucha calidad Sí, muy, muy Mucha calidad Qué bonito Qué bonito Qué gracia Muy marco de centro Y de verdad La calidad Sí Qué bonito Pues realmente creo que estas las dejamos Por los ventiladores Por si a futuro quisieras poner un ventilador Pudieras ponerlo Ah Creo que por eso la lámpara Sí, no, entonces si se cierra Sí, pero que sean unos chiquitos Para los límites Sí No, 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 no No sé si sí No sé Algo sin de la mitad Sí Tengo chiquitos así Muy buenos para el chanario Pero no te hacen No te hacen Son muy feliciosos Y muy, muy bonitos Por ese chiquito Y esa salida de lujos Tiene que ser Sí Qué padre Pero de otro Por ejemplo ¿Las paritas tiene? Ajá Sí, sí, sí A no ser que quieras trabajar En la noche Y pues así Te hace falta Un salida Cuando un trabajo Una de las paritas Ah, sí, sí Así que Un poco es turismo Ah La lujona La lujona La lujona Sí La lujona La lujona Dos autores Sí Exacto Y fíjate Luis Barragán No ponía Ni en el techo Lámparas Ni en los muros Él solamente iluminaba Con puras lámparas En las mesas Solamente con lámparas En mesas Con pantallas Como de papel O de piel Estaba bien loco Y se sentía Increíble De hecho Dan recorridos En la casa En su casa De noche Como para que sientas Ajá Pues debe de tener Una mística Porque no tiene lámparas Todo es No, yo prefiero Controlarlas A mí me gustan Así en el muro Sí, las tengo Y yo sé hasta dónde Que quiero Que necesito Pero está muy bonito Te quedo Muy bonito Muy bonito Te felicito Te digo que ya quisiera Haber a un lado Aquí Aquí se cabe La king size La king size Es que esta es su recámara Pues Sí Ajá Y las otras Tienen las dimensiones De las recámaras Originales Porque respetamos Los mismos muros Originales Que tenía la casa Nomás los hicimos Para arriba Sí Sí Y estas Señores de Calux Quedaron muy bien ¿Eh? Creo que las escaleras Están muy chidas ¿Sí te gustaron? Están muy revalosas ¿Un poquito? Están un poquito revalosas Porque después descanses No te puedes caer El general Te quiere preguntar algo Esta quedó como amarilla Estas blancas Ah, general Te quiero preguntar algo A ver ¿Qué hacen los arquitectos Cuando necesitan ir al baño? O los salvajes Ah, siempre tiene que haber Un baño en la obra Siempre hay un baño en la obra ¿Esos portátiles? Sí O a veces los construimos Con bloc Y colocamos una taza Ajá Ya va a ser olivos Ahí tenemos uno así Pero cuando vaya la otra obra Se van a ser Esas tipo letrinas ¿No? Ándale Pues son letrinas No son letrinas Pero son tipo letrinas Nadie prende las de afuera Precioso ¿Y las de afuera? Pero te fijas Si te quitan de azul No lo apague estas Digo, ¿eso qué es? ¿Qué? Sí Sí, siempre Siempre son morados Sí Sí Es lo bonito del blanco Que en el atardecer Empieza a pintarse de azul Entonces se vuelve una mezcla De azules y amarillos ¿Y el celeste? Sí, sí, sí ¿Ve? El celeste Mira, parece ¡Ay! Parece azul Sí Parece que tienes un cielo azul Sí Mira qué bonito ¿Sabes dónde ve este cielo? En Las Vegas En el Venecia Ah, puede ser Sí, sí, sí Ahí va a ir un árbol Sí, ese todavía no lo hemos traído ¡Guau! Si me caigo no va a dar Pues yo quiero rayar Pero ahorita Blanca dice Que quiero que tiene flores Con flores Pues hay algunos magnolias Hay cosas, hay cosas con flores ¿Pero se rompan? ¿Para alquileras? Sí, sí, sí Ya, ya, yo lo voy a explicar Esto es para que no vaya a romper el piso Y que ahí se quede la raíz Oh, ok, ok Que no crezca, mijo Que no se extienda Ah, muy bien ¿Y cómo lo llamo? Cajete ¡Ah! No, definitivamente Me haces uno en la casa Me haces uno en la casa Pero adentro no, adentro está bien a gusto Sí ¿Qué tal se ve acá? No, no se ve la luz Yo quisiera verla de afuera A ver si se alcanza a ver con la luz encendida Con todas las luces Es que mira, vamos a verla por fuera Con esas luces Algo se va a ver Mira qué bonita se ve con esa Ándale, eso Se parece a la piedad Mira, ven a verla desde acá Pues sí, ahí está ¿Te acuerdas de la piedad? Oh, sí, sí, sí La piedad De gota pared Mira qué bonita Mira, cierra, cierra si quieres Todo, todo, todo Es que está muy padre A la medida del muro Ahí está la luz Mira, mira, mira Cómo sale la luz un poquito De la ranura De arriba se ve un poquito la luz Y de ahí también Sí Va a ser bien sutil Cuando enciendas esta Va a ser ligerito Lo que se va a encender Y de acá se ve la luz de arriba Ajá Ya que tenga su persiano Sí, sí, sí Se va sesgado, sesgado Y también Muy sencilla, ¿te fijas? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Y esto está bien bonito No le hace justicia No Se lo vuelvo y también Pero sí se ve bonito También aquí Déjame decirte Y fíjate Cuando fui a Lápida También la grabamos Con el celular Y se ve súper bonito Y ahorita que giro Para acá Ándale Sí, me encantan los morados Un poquito duraznos Ya cuando salen Los amarillos Los amarillos Ajá Muy sutil Muy sutil Ya cuando esté esa lucecita Pum Completa ese lugar Pum pum Completa este lugar Sí, claro No, me encantó Sí, la luz amarilla Es la que le va muy bien Al blanco Definitivamente Sí, porque le hace El contraste ¿Verdad? Otra luz blanca Pues se ve un poco plano Sí, que me lo tenía Ajá Sí, claro Es cierto lo que dices ¿Verdad? ¿Te recuerda cuando estaba La casa enjarrada nomás? Sí Así Cafecita Pues sí, era cafecita Sí, ya te empieza a dar Como que sueño ¿Verdad? Te invitan Sí, eh Sí 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 es distinta Pues o sea Ese rayo doble Ese rayo doble Es distinto No, gracias a ti Gracias a Calux Muchas, muchas gracias A Calux Y a cada mano Que está acá La fase Y a todos ¿Verdad? Aquí estamos Los de Cantilibre De estructuras Que nos ayudaron A rescatar las losas Y a meterle Todos los huesos A la casa Y gracias a Sergio Que estuvo aquí Desde el principio Muy buen trabajo También Pues Ya casi estamos Muchas gracias Muchas gracias Por el Por ver el video Suscríbanse Adiós Nos vemos En otro video Adiós Adiós Di Cota paredes adelante Cota paredes adelante Muchísimas gracias Calux Buenas lámparas Muy bien Muy bien Adiós